¡No podía ser de otra manera! Día jueves y ahí es Perla al rescate. ¡Vamos, Perla! ¡Sí! ¡La Perla matina! No, tiene bumper, tiene barriga, tiene todo. Y hoy está estrenando Atuendo de Superhéroe. Es verdad. Con esa peluca. Te queda muy bien esa peluca, ¿eh? Me gusta cómo te quedas. Me gusta, estoy pensando en cambio de look definitivo, peluquerías interesadas. Yo creo que con 48 horas de corrida lo logramos, chicos. Sí, pero que es primero corte porque vos tenés el pelo re largo. Sí, después... Después el alisado. Ahí tenés para rato. Y la tintura también va a estar complicada. Y de colorar para llegar a este color, no sé, 6 litros de... Pero es más fácil las pelucas de Swing. Me parece mejor. Le llamamos a la gente de Swing y listo. Yo puedo pedir disculpas, pero yo no voy a devolver esto. ¿Cómo que no? Es que estoy como que me siento media Shakira en el videoclip de... Un lado, dos, dos. En el de las de la intuición. Esa. Que sale con peluquita de colores. Claro. Es verdad. Es mi momento, chicos. La voy a usar hoy para ir a pasear esta noche a Fistesa Patricio. A la lista. Voy a ver por dónde ando, pero bueno. Estoy muy, pero muy bien. Quiero, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Se descontroló? Soy una loba especial. Muy buenas las imágenes que han hecho con la rescate. Todos estos animales que salen aquí atrás son animales que hemos estado mostrando para su adopción. Sí, me encanta. Ay, por favor. Para su adopción o para su búsqueda. Y por eso es que vengo hoy aquí. Me pongo seria. Me acomodo la capa. Porque tenemos más animales que están buscando un hogar. Ay, ay, ay. Miren lo que son, por favor. Todos estos pequeños. Mi gatito. Y además está bueno porque todas las imágenes quedan en las redes sociales de Mejor de Mañana. Después vos te metés. Y si sabes de alguien que quiere adoptar, bueno, lo mandas directamente a nuestro Instagram y ahí está todo. Exactamente. Y ahí está también el número para que te contactes para adoptar. Has hecho un gran aporte a la comunidad, Perla. Déjame decirte. Sí, está buenísima la situación. Me encanta. Muchas gracias. Me debo a mi público. Primero. Bueno, el primer animal que vamos a mostrar. A ver, atentos. Ojos ahí grandes, abiertos. Necesito que aparezca este gatito. Ay, a ver. Se llama Virú. ¿Virú? Virú. Por favor, miren la placa. Miren lo que es. Es precioso. Se perdió Virú. Se perdió. Y se perdió en realidad hace dos meses. Uy, bastante. Pero viste que por ahí aparecen. Sí, obvio. Yo conozco casos que han vuelto a casa después de tres meses. Se perdió por la zona del barrio de Alta Montaña. Perdón, de Alta Mendoza. Alta Mendoza queda por allá, para frente al Dalvian. Ok, bien. Cerca ahí, barrio Sanidad. Bien. Se llama Virú. Tiene casi dos años. Es muy precioso y de verdad queremos que vuelva a su casa, que vuelva con su familia. Así que atentos. Y mira, tiene la mirada. La mirada es muy particular. Así que si lo has visto, si la has visto, por favor, escribinos al Instagram de Mejor de Mañana o si no, al teléfono que aparece en pantalla. Vamos Virú. Te necesitan en casa. Te necesitan, te extrañan. Pero viste que los gatos generalmente vuelven, hacen como un recorrido, son medio callejeros, pero vuelven. Yo espero que aparezca. Sí, por eso lo oponemos, porque uno nunca sabe. Por ahí lo tenemos en tu casa. Claro, pensaron que era un callejero. Y no, te estás entrando ahora que en realidad hay una familia que lo está esperando, que lo está buscando. Así que bueno, ese gatito Virú, esa gatita está siendo buscada intensamente, pero hay también alguien que está buscando intensamente un hogar, una familia. Y por favor, este, si yo pudiera, viviría en mi casa. A ver. ¿Saben cómo se llama el perro que les voy a presentar? ¡Jamón! Es muy bueno. Amamos a jamón, miren lo que es. Qué lindo. Chicos, yo se los describo. Por favor. Vos del otro lado lo adoptás. Es simpático, jovial, alegre, cariñoso. Te mira con esos ojitos y te enamora. Se porta excelente, le encanta compartir tiempo con grupos de chicos y familias. Es muy compañero. Y atenti porque es un macho adulto que tiene 8, 9 años. Castrado, desparasitado, todas las vacunas al día. Muy bien. Pero ven que ya tiene 8, 9 años. Y todavía no tiene su hogar para siempre. Todavía no tiene una familia. ¿Y saben por qué se llama jamón? ¿Por qué? Porque es delicioso. Porque es delicioso. No, porque resulta que él es... Bueno, a ver, este perrito forma parte del grupo de perros de la Plaza Independencia. Ah, perfecto. Y resulta que este perrito andaba por la plaza y que picarona había alguien ahí preparándose un sanguchito. Ah, no. Entonces, él con esa mirada compradora pidió una fetita de jamón y la chica se lo dio. Y pidió otra fetita de jamón y la chica se lo dio. Terminó comiéndose todo el jamón. Así que la chica le puso jamón y forma parte de los perros de la Plaza Independencia. A quien te invito a que sigas en Instagram y en Facebook porque todo el tiempo están subiendo animales que necesitan un hogar o también por ahí necesitan ayudas, o sea, económica o tal vez tener en tránsito alguna mascota. Puede ser que tal vez vos no podés adoptar al perrito para toda la vida, pero querés ayudar. Entonces, los tránsitos son fundamentales. Pero ahí lo podés tener unos meses y ya estás ayudando muchísimo. Así que metete ahí a perros de la Plaza Independencia. Ese fue jamón, jamón robó mi corazón, 8, 9 años divino, mi amor, te amo. ¡Vamos con el próximo! Vamos, dale. A ver, ¿quién tenemos ahora? A ver, ¿qué está por ahí? Ay, me gusta, me gusta la música. ¡Yamil! Tiene la oreja despeinada. Está un poco despeinado con su orejita, ¿o no? Me encanta, le queda muy canchero. Es hermoso, Yamil. Es simpático, alegre, mañoso, obediente y muy dormilón. Si vos sos también alguien que duerme mucho, ideal para que te acompañe ahí en la cama. Excelente compañero para siestar. Vos querés dormir la siesta, no estará ahí. Le encanta viajar, pasear. Es un peluchón muy abrazable y besable. Convive muy bien con perros, con perras. Se lleva bien, tiene onda con gatos. Bueno, bien. Y bueno, depende mucho del carácter del Michi, pero se adapta a vivir en casa con patio o en departamento siempre que tenga sus paseos diarios. ¿Qué más querés? A ver. ¿Qué más querés? Es un macho adulto, seis años aproximadamente, de tamaño grande, castrado y vacunas al día. ¡Animate! Vos querés a Yamil en tu vida. Mirá lo que es. Esas orejas, por favor, parece un oso. Lo amo. Si vos querés contactarte, bueno, como te decía, perros de la Plaza Independencia, o al teléfono 2616-578322. Perfecto. Por favor. Es divino. Es divino. Sí, y me encanta que no traigas solo cachorritos, Perla, porque uno siempre cuando piensa en adoptar, ¿viste? Pero hay perros adultos que también merecen una oportunidad, que son igual de hermosos, igual de compañeros y está bueno que se animen, ¿no? A adoptar un perro adulto. Está, le parece muy cariñoso los perros adultos. En mi caso en particular, por ejemplo, a Blas lo adopté con 3 años y Emma lo adopté con 8. Ah, claro. Y mi perrita anterior, Perlita, también tenía como 15 años cuando la adopté. Para, tu perrita se llamaba Perlita. Mi perrita se llamaba Perlita. Qué casualidad. Qué casualidad. El destino. Y Perlita era una de las perras más amadas del barrio. Pero bueno, esperen, porque si vos todavía decís, hay más, hay más, tengo un animal más, un perro más que está buscando una familia, tal vez sos vos. Vamos, tal vez sos vos. Veámoslo. A ver, ahí está, Lesslie. Ay, me encantan los nombres, me encantan los nombres. Muy internacional este nombre. Busca un hogar y una hermosa familia. Es una hembra adulta de 3, 4 años aproximadamente. Es tamaño mediano, es media así, robustita. Está castrada, vacunada. Es tímida. Sí. Pero muy mañosa y mimosa. Es inteligente, súper tranquila, excelente compañera y es súper sociable. Así que mirá lo que es, Lesslie. Muy linda. Yo me pasa que veo esto y quiero adoptar a todas las perras, pero chicos, necesito un canje de una mansión con tres hectáreas. ¿Por qué no? No puede ser. Viste la mansión de Susana Jiménez en Puta del Este, la Mari, que ya tiene todos los perros ahí. Algo así. Algo así me gusta. Es que yo siempre lo he dicho, yo podría vivir en una caja que tenga una enredadera y un patio grande para tener a todos los perritos. Pero bueno, ahí están. Acuérdate, Virú, Gatita, la estamos buscando, zona de... El Chayao. Zona del Chayao, claro. Y después estos tres perritos que pertenecen al grupo de perros de la Plaza Independencia, están ahí. Por favor, merecen un hogar. Sí. Perros que merecen un hogar. Tenemos mensajes. Tenemos un cajito, Perla. Así que, ¿serán para Perla? A ver. ¿Verdad que es? A ver, vamos a compartir algunos de los saludos que llegan por ahí. Hoy es el cumpleaños de mi hija Pía, justo nació para San Patricio. Es por eso que quería que la saluden. Ella los mira todos los días y muere por Perla. Pía, feliz cumpleaños. Diez añitos. Besos, Pía. Felices diez años. Felices diez años que pases un día hermoso en familia, que te animen mucho y te den muchos besos. Mira, su ídola le da el saludo, Perla. Ah, claro. Su ídola le la está saludando por el cumpleaños. Ahí está Pía, mirá con la venita. Qué linda, Pía. Te mandamos un beso grande. Feliz cumple. Ay, ay, ay. ¿Y Pía tendrá más gotas? Porque, mira. Quizás el regalo de cumpleaños pueda llegar. Y porque, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy se abre sorteo de Art Best Love. ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Claro que sí! Así que, si vos tenés ahí un animal en tu familia al cual amás con locura y querés representarlo en arte, te invito a que participes del sorteo de Art Best Love. Chicos, me gustó muy bien tu peluca. Viste, se cambia la personalidad, la energía. ¿Qué tenés que hacer? Mandarnos tu foto al teléfono de Mejor de Mañana contando la historia. Nos mandás una linda foto del animal que formaba parte de tu familia. Nos contás la historia, cómo fue que se conocieron, dónde lo adoptaste, cómo llegó a tu familia. Ponés tus datos, los datos de tu mascota y yo del martes voy a estar eligiendo la historia más conmovedora para quedar en su cuadro de Art Best Love, que también te invito a que lo sigas en Instagram y vean qué bonito que es todo lo que haces. Están tremendos los cuadros. Yo ya tengo el de mis mascotas, así que... Muy bien. Claro, no dejen de participar porque están muy buenos y todos tendrían que tener un Art Best Love en su casa. Hermoso. Bueno, vamos a volver a la cocina. Dale, me encanta. Estamos hoy, Perla, haciendo una receta con cerveza negra. Quiero que esté la jarra llena. Sí, sí, yo no he tocado nada. Ojo, hemos estado revisando la jarra, Perla. Es que justo la negra es mi preferida, la cerveza negra me encanta. Viste, coincidimos, Perla. Hay que ir a tomar algo. Hay que ir a tomar algo. Bueno. Vino, ¿cómo seguimos por ahí? Muy bien, acá estoy cortando mis hierbas.